Mierda Mierda No, no me empalaron No, no me empalaron Me empaló Me siento Hierro rojo Caru, no estoy, Caru Caru Ven, ven, ven Uh, vale Bien Ahí va bien Eso si Mierda 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 va verde Quiero que No aguanta, Caru No, 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 no Ay, que duro grande Que tal Caru, no estoy No te veo Quédate, quédate, quédate Quédate cerca yo Uh, Caru, yo me... Vale, vamos a dar ese juego Caru, no estás cerca Espera Ah, pues estoy vegano Me cago Según... Me tiene que dar un... Me traigo, por último No te lo he cagado Una hierba Me voy a cagar, wey Estoy acá Hola, me traigo Oh, mierda Un marijón Hola, yo no cago Ah, no tengo más Para hacer más Oh, bueno Y yo ya tengo que bombinar, lleno Escucha No está el poder No, no Caru Caru Venga, no estoy yo ¿Qué tengo que hacer? Esto voy a... ¿Dónde estáis? Ahí estáis Grande, que con gigante Destruye esta cual por mientras No está el poder ¡Los llenos atrás! Uh, Caru Caru, Caru, Caru Venga, venga, venga ¿Dónde estáis? Ya, me voy a curar Ven, puremos Ya, corre, yo lo destraigo Corre, no Corre, no Corre, no Corre, no Corre, no Corre Vamos bien, vamos bien Escucha Quiero a verde ¿Cómo estás? Corre Corre Vamos, vamos, vamos Ya lo logramos Ya lo logramos Ya lo logramos Es sobrevivir nomás La temanmo La temanmo La temanmo El guapo podrido Es letal Lo pueden ver Maté un guapo con un guapo podrido ¿Eh? Maté un guapo con un guapo podrido ¿Se puede lanzar esa guapo? ¿Sí? ¿Sí? Ya Mira, mira, ahí voy a pescar otro Mira, ¿Dónde está? Mira, ¿Dónde está ahí? Mira, mucha ¿Y murió? Sí, murió Es que anda a comerte un huevo de huevo No le he hecho Mucho Carlos, sal de ahí Ah, ahí está Maldito negro blanco Vamos, ¿Dónde están? Negro blanco ¡Negro blanco! ¡Dónde está! ¡Negro blanco! ¡Negro blanco! Ni uno de los gatos Ahí está ¡Negro blanco! ¡Negro blanco! Vale Un palo No sé, hay mucha blada Un palo son 108.000 puntos Y así logramos la tercera Misión de los mercenarios De una A De una A Carol no te mueras Que lindo No te muero nunca Ya nos vemos en la siguiente parte Adiós Chao